En Cadena Vial ACBC Con Javier Cárdenas Muy buenos días, el señor Ismael Israel Muy buenos días, soy Juan Luis Higueros Soy el director de ventas España Quisiera hablar con usted Va a ser muy corto Pero bueno, tengo aquí una notificación De... Parece que están ustedes interesados en un color negro Esto estuvieron ustedes El sábado día 10 de octubre Y bueno, pues la transferencia de los 1500 euros Se hizo el día 13 de octubre Eh... ¿Ustedes cómo piensan pagar este coche? Pues teníamos pensado, pagarlo al contado Eh... Esto es una conversación entre usted y yo, ¿de acuerdo? Sí Si usted me paga este coche Eh... al contado Si yo le quito a usted 6.000 euros ¿Le viene bien? ¿Cómo va a quitar usted aquí 6.000 euros? Le cuento Eh... Yo tengo la manera Y el poder dentro de esta empresa De... De hacer mis trapicheos Hablándolo claro Si usted está dispuesto a pagármelo en dinero B Yo estoy hablándole muy sinceramente No sé qué decir Tampoco le voy a insistir mucho Tampoco voy a estar repitiéndoselo mucho Simplemente se lo digo porque Hago estas operaciones Usted gana Yo también gano Y es una forma de mover un dinero negro Que perfectamente pues nadie se va a enterar ¿Me explico? Sí ¿Qué decís? En todos los trabajos hay algo Y entonces yo vuelvo a repetirle Que de una manera elegante Se lo digo Vendría usted a mi concesionario Estoy aquí en el paseo de la castellana Eh... Recibiría Eh... Es un dinero que usted se ahorra Eh... Fíjese el margen con el que trabajamos con los coches Pero a mí me viene muy bien también coger un pellizquito ¿Me explico? Sí Entonces Estos son chanchullos claramente se lo digo Como es lo que dice el señor Israel Estamos viviendo una situación un poco Crítica Eh... Yo hago mis cositas para sacar mi dinerito Yo tendría un detallito Le pondría un buen casé Le pondría unos buenos detalles dentro del coche Un buen GPS Ese instalado especial con los detectores radares Tengo detalles para hacerlo Pero por supuesto por un lado Digamos en B Pues me gano mi dinerito ¿Me explico? Sí Entonces no es para asustarse No es para tener miedo De que problema de caber en que me meto No Simplemente son chanchullos Donde usted tiene que decir Me digo Pues mira usted si me ahorro Pues simplemente le digo Que bueno Que si quiere usted ahorrarse un dinerillo Pues no lo repartimos y ya está Sí, sí Si yo no tendría problema En ahorrarme dinero Si tenemos que decir Que el coche vale 33.590 euros Pero usted no tiene que decir Que usted me va a dar a mí un dinero No hombre Yo como le voy a decir a él nada Correcto Es lo que quería Que me entendiera usted Nosotros En lo que es taller El coche se va a entregar allí Usted va a recoger el coche allí La documentación se va a hacer allí Pero yo Todas las personas Que por usted Como usted en este caso Que va con dinero Digamos que lo paga el contado En la vida hay muchos chanchullos Y en este caso Como usted sabe Pues bueno Si usted se ahorra un dinerillo A mí me da también un sobrecito Pues bueno Pues ya está Pues a funcionar Está usted de acuerdo ¿No? Si Hacemos la operación ¿Usted dispone ahora mismito De 3.000 euros? Si Como no Vale Me va usted a adelantar En un sobre En billetes de 50 3.000 euros Si Bueno Pues mi secretario Le va a pasar ahora La documentación mía De la citación para mañana Yo mañana Nos encontraremos Y nada Simplemente lo único que le pido Es que sea usted un poco discreto Cuando me dé usted El sobre de De los 3.000 euros Muy Muy Le paso con mi secretaria Un momentito Hola Buenas Pero vamos a ver José Que te estás ahorrando Medio melón Macho Yo te digo Digo Que simplemente Decirte que te estamos gastando Una broma Desde el programa 3BT De Cadena Díaz Soy Isidro Montalvo Que se ha hecho con todo el cariño De parte de tu mujer ¿De acuerdo? Venga Muchas gracias Venga Y felicidades por el coche Que viene pronto Venga Hasta luego Adiós Teresa Hasta luego Venga Y el sobre De la media melón En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Díaz Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar por favor Con doña María Rosa ¿De parte de quién vos sos? Le llamo de la comunidad Y del departamento De préstamos Sobre ayuda de negocios Sí ¿Por qué ustedes han hecho la obra Si no estaba concedido El préstamo? No Yo lo hice porque con mi dinero Hago lo que creo conveniente Y luego además Me meto en solicitar Una ayuda que ustedes dan Sí Y si tengo la suerte De que se me conceda Que cumplía todos los requisitos Para ello Y lo lógico Era que se me concediese Pues estupendo Si no Pues yo ya había pagado El 100% ¿Que me encuentro ahora Con que se me concede el 50%? Pues estupendo Eso que me he encontrado Pero yo lo hice Pues porque con mi dinero Creo que tengo que hacer Lo que quiera Y creo que además Son reformas Y mejoras en el local Para estar más cómodo La ayuda no está concedida Se lo digo ya desde ahora ¿Puede usted? Le digo yo que sí Que tengo el acta allí firmada No, no, no Me va a usted a disculpar Porque tiene que pasar Primeramente por un control De peritos Donde tiene que estar firmado Aunque ayer fue el perito El inspector A echar un vistazo Digamos al local de ustedes Entonces se lo digo Porque ya que tiene usted Esa valentía De haber hecho las cosas Como dice usted Como usted le da la gana Y que usted tiene dinero Para poder cubrir Este tipo de obra Bueno, nosotros desde aquí Se lo comunicamos ya De que no va a estar aceptado Esa ayuda de los 6.000 euros Bueno, pues moveremos Lo que tengamos que mover Porque esa ayuda está firmada Y el acta está allí puesta Sí, sí, se lo digo Porque tiene usted Y el acta está firmada Por un inspector Y yo no lo voy a dejar así Y bueno, yo sí creo Que usted esta mañana No sé, discúlpeme No sé quién es Pero vamos Yo creo que está usted Despistadísimo No, no, no Simplemente nosotros Somos un departamento Donde damos las ayudas A nosotros nos viene La notificación De que ayer fue un inspector Y le voy a decir una cosa Y usted es un gilip** Vale, yo seré un gilip** Pero usted es una chula Una impresentable Y usted es una mujer Que no está preparada Pero usted quién se ha creído Usted es un payaso No, no, perdóneme señora Yo ante todo No le quiero faltar el respeto Y en ningún momento Se lo quiero faltar Pero habla usted Con un inspector general Vale, habla usted Con un inspector general De la comunidad de p***** No le voy a permitir El tono de voz Que me está utilizando Y usted habla con María Rosa Vale, y otra cosa Que le voy a decir Por prepotente Por chula Y por maleducada Y macarra Que es usted Pero que me está diciendo Que aquí el único chulo Amacarra y prepotente Es usted Que es un idiota Pero usted que se ha creído No sabe ni dónde Tiene su cabeza señora Usted no tiene educación No, usted es una analfabeta Una analfabeta Si, usted es analfabeta Porque usted se ha presentado Yo soy un analfabeta Aquí el único analfabeto Que es usted El único que ha perdido Los papeles es usted El único que no tiene educación Es usted Y perdóneme que le diga Por muy inspector que sea El único que no sabe Ni de lo que está hablando Es usted Que si préstamos Que si préstamos Que le he hecho el préstamo Que yo he pagado mi dinero Y ustedes me han conseguido Una ayuda Y ayer vino el inspector Y está firmada el acta Y si usted Que no está firmada el acta Señora Pero no me voy a firmar Si la tengo en la mesa De mi despacho Pero es que ese acta Tiene que ir adjuntado Tiene que ir adjuntado Con el permiso Del inspector general De la comunidad de Madrid Y usted Como analfabeta Que es Usted sí que es un analfabeta Y un gilipo Y me va a dar ahora mismo Usted su nombre Coja mi nombre Por favor Coja mi nombre Don Mario Caballero Y la cierro el local Y la cierro el local Y la cierro el local Y se va a cerrar el local Vaya que a la mierda Vamos a ver Usted no tiene otra cosa Que hacer esta mañana No lo que sí tengo Es tiempo para Si quiere usted Quedamos en un hotel Y le baja usted los humos Pero que me está diciendo Pero como está Usted a mi me va a bajar los humos Usted es un sinvergüenza Es un sinvergüenza Pero que me está diciendo Yo le voy a pasar Un momentito Con el departamento De reclamaciones Le pido por favor Que le paso Con el departamento Le paso con el departamento De reclamaciones A ver que departamento Venga La madre que parió ¿Será posible que tenga El cargo que tengo Y no me hace ni caso Esta mujer? ¿Será posible? ¿Pero qué caso le voy a hacer Yo a usted Y que fuera mi madre? Que estos humos Se bajan en un hotel Le paso ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Ay, Lidia! ¡Ay, Lidia! ¡Ay, Lidia! ¡Ay, Lidia! ¡Ay, Lidia! ¡Dime! No me lo puedo creer Espero que mi hermana Lo haya grabado María bonita Venga, hasta Escucha Que soy insidio Montado del programa Atrévete de Cadena Que te estamos gastando Una broma de parte De tu hermana Con todo el cariño De Lidia Que te haces muy bien Bueno, Lidia, María Un besote a las dos Adiós, bonita Chao Chao, chao Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye Sí Que me ha llamado Tere Que dice que no puede ir a coger la pieza esta de lo de la cocina Me parece que estás mal llamando Estás llamando al registro Vamos a ver, escucha Marisa Que me ha llamado Paco No, que está Escuchame un momento Marisa Yo soy Marisa Espera un momento Me ha llamado Paco porque dice que no entra la campana de la cocina Que no entra donde han medido ellos Entonces, tú tienes el teléfono de José para llamarle a él ¿De qué? Perdone, pero es que no sé de quién me está hablando Vamos a ver Está llamando al registro del ayuntamiento Espera, que te cuento Mira, ayer estuvimos montando la cocina ¿De quién? De José Y me ha comentado que te dijera a ti que las medidas no están bien cogidas por lo de la campana Que no entra Pero es que no sé de quién me habla Vamos a ver una cosa Marisa Que no soy Marisa Escúchame un momento Pero que no soy Marisa Espérate un momentito Yo he hablado con Carla esta mañana Que no sé quién es Carla Escúchame Y ella me ha dicho Y dice Llama tú a Marisa Porque su cuñado va a estar todo el día en el piso que está pintando Entonces, claro Si tú me dices Si ella está allí Yo puedo mandar para que monten la campana ¿Me escucha usted a mí un momento? Dime, 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 dime Dime Marisa Soy Marisa Ni conozco a Carla Ni sé nada de ninguna cocina Está usted llamando al ayuntamiento Oye, otra cosa ¿Vais a estar a mediodía vosotros ahí? Es que no me oyes Escúchame, ¿me oyes ahora? ¿Marisa? Me está escuchando usted Que si me oyes Marisa ¿Me oyes? ¿Sí? Oye, que se me ha cortado Que es que no está usted hablando con nadie con quien quiera hablar No sé si me estaba escuchando a mí usted Sí, sí, sí No hay ninguna Marisa Ni ninguna Carla Ni nadie así Ya, te cuento Es que acabo de hablar ahora mismo con José Es que me había confundido del piso Que es en el segundo derecha Donde tienes que ir Pero mire señor Que yo no tengo ningún piso Vamos a ver, te escucho un momentito Marisa Que no soy Marisa Pero oye, escucha un momentito Vamos a ver si es posible Vamos a ver si es posible Que tú puedas Digamos entre comillas Hablar con Carlos Antes de que empiecen a montar la cocina Que yo no sé quién es Carlos, señor Pero vamos a ver Marisa ¿Tú te crees que es normal que esté eso desde el jueves pasado sin montar? Pero oiga, señor ¿Está hablando conmigo? Pero escúchame Marisa ¿Me escuchas? ¿Está usted hablando conmigo? Que si me escuchas Vamos a ver Que está hablando con el ayuntamiento No, pero si escucho, mentito Si la obra ahí se terminó en el ayuntamiento Pero qué obra Es que no sé de qué me habla usted Vamos a ver Espera que te lo diga Si la obra que tú me dices Esa se terminó ya hace un mes Pero qué obra Que está con el ayuntamiento Hablando Que soy auxiliar de aquí Que me llamo Catalina Y que no tengo ninguna cocina Vamos a ver un momentito Que yo te he dicho esto Porque ayer me llamaron Ayer Que me dijeron Que si había manera de subir Los azulejos del color de la cocina Antes de montar la campana Pero ¿Dónde? Que yo soy un mandado Marisa Pero ¿Dónde quiere usted que manda los azulejos? Yo qué sé Pero escucha un momentito Que ya he hablado yo con Ana Burgos Que no sé quién es Ana Burgos ¿Pero cómo no vas a conocer Si es la secretaria de Flo? ¿De quién? De Flo De Jorge Flo Cada mañana En Cadena Dial